Foto, AP 2017 NBQ Universal Summer Press Day 2017 InVision, Copyright, C, 1998 Hewlett-Packard Company Jennifer López es una de las mujeres más famosas no sólo por su talento artístico sino por su inigualable belleza. Y a pesar de que siempre lleva un maquillaje perfecto y atuendos exuberantes, la artista ha tenido la apertura de mostrar su rostro sin una gota de maquillaje con motivo de inspirar a todas las mujeres a que se acepten tal cual son. Todo parece indicar que la cantante puertorriqueña forma parte de un grupo de empoderamiento a la mujer, ya que Cani García, quien es una cantautora puertorriqueña y ganadora tres veces del Latin Grammy Award, ha iniciado una especie de campaña a favor de la mujer, la cual lleva el mensaje que la belleza femenina va más allá del maquillaje perfecto. Son varias famosas las que cada vez se atreven a mostrar sus rostros al natural y se ha obtenido muy buena respuesta por parte de sus seguidoras, ya que coinciden con la idea de que la mujer es bella por quienes no por lo que aplica en el rostro. La diva del Bronx también se ha unido a la causa y ha demostrado que es naturalmente bella con y sin maquillaje. Te unirías, aquí te mostramos a Jennifer López completamente al natural. Jennifer López sin maquillaje mensaje empoderamiento no make up al natural Cani García.